En las ganas de solteras, que ya no creen el amor, el amor, ya no creen los hombres, ya no creen esos desgarrados, sensidosos, enazos, aaaah, bien la guay, bien la guay, bien la guay, bien la guay, bien hermosa, sobre el quinto, con un breve, la papa, con el cabrón, con su pera, con el culo, su barrio, como el corral, se estaba por ahí, ¿no? Y enseguida su corazón, de sentirse sed. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Ese corazón es un punto, punto, punto Porque ese corazón no se enamoró Y todo lo que se puede dar sin hacer sol Y de que no me diga que no se descarta Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!